Desde el aire con el tron de RPT Noticias se puede dimensionar la situación que se vive en Valladupar por la falta de combustible al observarse las largas filas de los vehículos que se extienden por cuadras a la redonda cerca de las estaciones de servicio. Estamos luchando aquí que nos venda, estoy aquí haciendo colas desde las 2 de la madrugada. La falta de gasolina nos tiene fregados todos los taxistas. Esto es para que hubiera una bomba siquiera para los taxistas, para el servicio público, es el que más necesita la población. Esto ha sido la hecatombe, ahí mira, una desorganización, mira los cupos se los comieron completos y entonces esto hay que ponerle juicio a esta vaina. El alcalde Freddy Zocanar Reales ratificó este Bogotá, lo dicho por la presidente de Fendi Petróleos del Cesar y La Guajira, María Fernanda Mejía, en el sentido que se autorizó un adelanto del 10% del cupo correspondiente al mes de junio de 2016. El Ministerio de Hacienda en la noche anterior llegó a la decisión provisional de generar un anticipo de cupos del mes de junio de 2016 para resolver la crisis de gasolina en Valledupar. Sin embargo, existen unas serias posiciones de tipo financiero de parte del Ministerio de Hacienda que hacen que todavía no se tome la ampliación de cupos, que es lo que realmente estamos buscando desde el municipio de Valledupar. Los conductores de automóviles y motocicletas se mostraron altamente preocupados por la crisis del combustible, al punto que han permanecido por más de cuatro horas haciendo las filas. La policía del Cesar ha permanecido en las seis estaciones de servicio para garantizar la tranquilidad del servicio y evitar los desórderes entre los compradores. ¿Cómo va a ser posible que Colombia, teniendo gasolina, vamos a estar dependiendo de otro país para poder equilibrarnos con el combustible? Nosotros somos colombianos y también tenemos la capacidad para progresar nuestro propio combustible. Un GoPro de RPT Noticias también recorrió en el sector del mercado público, en donde la fila de los vehículos daba la vuelta dos cuadras a la redonda, observándose toda clase de vehículos haciendo fila. El anuncio del ingreso a la noche de este viernes de 250.000 galones de gasolina genera un poco de tranquilidad entre los vallenatos, aunque no son suficientes para atender la gran demanda de combustible durante el fin de semana. Gracias.